Recibir esta tremenda sorpresa en el Día Mundial de la Escritora es algo fantástico. Libertarian Autobiographies, un volumen único en su especie y un verdadero honor que mi autobiografía sea el primer capítulo dándole vida a la biografía de fantásticos libertarios a nivel mundial como Barbara Cole, Worthen Block, Johan Norberg, Brad Lips y hasta Hans-Hermann Hoppe, el discípulo de Murray Rothbard. De verdad que un verdadero honor estar incluida en este volumen con Héroes de la Libertad, defensores a nivel mundial. Muchísimas gracias por haberme incluido y ya que estamos en el Día de la Escritora, quiero recomendarle a fantásticas defensoras de la libertad que lean a Anne Rand, Antonella Marti, María Blanco y por supuesto a Roxana Nicula. Muchísimas gracias de verdad. Libertarian Autobiographies ya está disponible para su compra.